Patrimonio, tenemos una cartelera con alguna de las actividades que se van a estar llevando a cabo este fin de semana. Así que comenzamos con la primera placa. En el Palacio Legislativo, Concepción China Zorrilla, Cultura de Dos Orillas. En Avenida Las Leyes y Avenida Libertador, fecha el sábado primero y el domingo dos. El horario es de 11 a 17 horas. El ingreso por la puerta principal para recorrer los siguientes espacios. Vestíbulo de Honor, Salón de los Pasos Perdidos, Antesala de Cámara de Senadores, Biblioteca, Salón de Eventos Especiales, Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes y Salón de los Pasos Perdidos. Y el domingo 2 de octubre, el cierre de la jornada, la Guardia de Honor del Poder Legislativo Batallón Florida Infantería Número 1 realizará un desfile. Muy bien. En la segunda placa que vamos a ver es el circuito histórico con bus antiguo, Linares y Buenos Aires. Linares y Buenos Aires, el sábado primero y el domingo dos, de 9 a 20 horas. Circuito histórico con bus antiguo desde la explanada del Teatro Solís por la Rambla, Ciudad Vieja, zona portuaria, la antigua estación central AFE, el centro de Montevideo. Y también la salida cada 30 minutos va a ser esto. Muy bien. Otra de las actividades que hay para hacer está vinculada a China Zorrilla. Es en la Biblioteca Pedagógica Central, Sebastián Morey Otero, el sábado primero. ¿En qué horario? De 11 y media a 12.30 y de 16 a 17 horas habrá una conferencia a cargo del escritor Diego Fischer, autor del libro A mí me aplauden sobre vida y obra de la gran China Zorrilla. Muy bien. Seguimos con más propuestas para este Día del Patrimonio. También homenaje a China. Esto es en el Museo de Historia del Arte que está allí en la calle Ejido, 1326, entre Explanada, 18 de Julio y la calle San José. Va a ser este sábado y este domingo de 11 a 19 horas. Es una exposición de objetos significativos de China y también una galería fotográfica. Bueno, nos contaba Adela recién hace un ratito sobre los cuentos chinos, también a propósito del patrimonio y del aniversario de China Zorrilla. Esta vez en Anip del Sodre, en Sarandí, Esquina Misiones. Ya está haciendo esta exhibición y es hasta el primero de febrero. Claro, es un montón de tiempo que tienen para ir y recorrer de 11 a 5 de la tarde. Su voz, su imagen, un montón de registros y piezas artísticas y de diseño que la van a revelar como un símbolo apropiado totalmente por la gente. Elegante, divertida, cercana y siempre con un cuento chino para todos. Muy bien, seguimos en el Teatro Solís, ahora Casa Abierta, Buenos Aires, entre Bartolomé Mitre y Juncal, el sábado primero y el domingo dos, de 11 a 16 horas. Vuelve la Casa Abierta al Teatro Solís, se abren las puertas para el recorrido libre por sus instalaciones, sala principal, fotogalería y exposición en Sala Estela Medina, creada por Teatro Solís y Comedia Nacional con el motivo del centenario de China Zorrilla, quien fuera parte del elenco de la Comedia Nacional, donde actuó y dirigió entre 1948 y 1967. Otro de los lugares es allí, la terraza del Palacio Salvo, con una visita guiada. Esto va a ser, es en Plaza Independencia, 848, sábado primero, desde las 10 de la mañana a las 3 y media de la tarde, 15, 30 horas. La visita a la terraza del Palacio Salvo, ubicado en el piso 11 del edificio, en compañía, como decíamos, de un guía que ilustrará a los visitantes sobre la rica historia del Palacio Salvo. Otro lugar para visitar en estos días del patrimonio será el Teatro de Verano. El Teatro Ramón Collazo también va a abrir sus puertas, ubicado allí en la Rambla Wilson, en las canteras del Parque Rodó. El sábado primero y el domingo 2 de octubre, en el horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde, habrá un recorrido guiado diferente por el Teatro de Verano, acompañado de diversas actividades enmarcadas en esta fecha. Bueno, y seguimos con más propuestas para ustedes, para que puedan disfrutar este fin de semana del patrimonio. Museo Juan Zorrilla de San Martín, el Rincón de China Zorrilla, eso es allí en José Luis Zorrilla de San Martín. Este sábado y domingo, el horario es de 9 a 19 horas, es una visita a la Casa Museo y al Rincón de China Zorrilla con la exposición de Arte China de Celás de Vida. Miren qué buen plan este, este sábado de 10 de la mañana a 10 y media de la noche en el Parque de la Amistad, ahí en Rivera, se va a estar proyectando la película Esperando la carroza con la actuación de China Zorrilla y van a estar entregando unos auriculares especiales para poder escuchar a la perfección la película, disfrutarla y además aislar los ruidos de esa zona que son muchísimos. Así que no se lo pierdan, es este sábado, o sea mañana de 10 de la mañana a 10 y media de la noche. Muy bien, ahí están las actividades que nos están realizando sobre todo aquí en Montevideo. Y si por ahí te quedó un ratito, la vamos a exponer a ella en el obelisco. ¿Cómo? En el obelisco, al costado del obelisco, vamos a armar un escenario para... Porque es nuestra patrimonio. Para que vean lo que tratamos de contarte a través de la pantalla. ¡En lo linda que está los de abracar! ¡Ella tiene un look! ¡Opa!